El Ayuntamiento de Ingenio y la Asociación de Reciente Creación, Criando en Tribu, están organizando las primeras jornadas de comunicación en familia en Ingenio con el fin de facilitar a las familias herramientas para descubrir una forma diferente de comunicarse con los niños y niñas desde el respeto, la empatía y sobre todo con amor. Las mismas se celebrarán los días 23 y 24 de junio de 10 a 2 del mediodía en el local de la Asociación de Vecinos Guayadeque de las Majoreras, ubicado en la calle Víctor Doreste, número 12. La actividad comenzará el sábado 23 con la charla-taller Hablando entre Jirafas, impartida por Sabina Santana, cofundadora del ambiente educativo La Cantonera, educadora social, experta en intervención socioeducativa con menores y creadora del método Hablando entre Jirafas. Expresará que comunicarnos con nuestros hijos desde el amor es posible y que podemos reconectar con nuestro interior para conectar con nuestros pequeños. Por otro lado, el domingo día 24 se desarrollará la charla-taller El Arte de Acompañar con Disciplina Positiva, impartida por Estrelicia Vega, educadora en centros de día para menores y adolescentes, educadora de disciplina positiva para familias y aulas y creadora del proyecto El Arte de Acompañar con Disciplina Positiva. Este taller tiene como objetivo crear conexión y sentido de pertenencia, educando con cariño y firmeza. La aportación para participar en estas jornadas es de 25 euros por taller y por familia o 40 euros los dos días por familia. Para más información y reservas, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 666-252-961.